Gracias por ver el video. ¡Están por allí! ¡Coño! Al fin estoy haciendo un live. No lo puedo creer. Primera transmisión en vivo por D-Live. Segunda, oficialmente. Vamos a jugar Shadow of the Tomb Raider, que ya lo estoy terminando. Y se vienen cositas chéveres. Se vienen jueguitos chéveres. Déjame sacar aquí... Yo no sé si... Si el Move Crush... En el chat, me va a poner el chat también de... De D-Live. ¡Coño! Debería, ¿verdad? Bueno, si alguien me habla por D-Live, no me voy a dar cuenta. Bueno, ya estoy en vivo, muchachos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por asomarse. Vamos a vacilar aquí Tomb Raider un rato. Y nada, pues. ¡A joder! ¡Viva la joda! Ya va. Está haciendo calor en esta casa. Bueno, vamos a darle ya para el final de la historia. Vamos a hacer un hello aquí, a ver si me sale en el... No, no me sale, ¿ves? Va a ser difícil. No voy a tener manera de ver quién está, quién no está, quién me habla. A ver, a menos que lo haga, ponga esto así, ¿ves? Tukutux. Tukutux. Ahí están. Ahí sí creo que voy a poder ver a todo el mundo. Bueno. Pues nada, bienvenidos todos... A este stream de hoy. Vamos a jugar Tomb Raider. Activen las notificaciones, que yo no tengo horario fijo todavía. Así que, nada, tiene que estar ahí pila. De cuándo es que es la vaina. Vamos a ver aquí qué voy a hacer. Podemos hacer esta side mission. Que es la que va como quedando. O queda aquí Star Crossed. Misterios locales. Find the hidden treasure. Hmm. Bueno, vamos a hacer esta. Vamos a darle un viaje rápido aquí. I can't believe how much Etsley has grown in such a short time. Hmm, debí poner en el grupo de... A ver si los muchachos... Me apoyan allí. Vamos a abrir aquí rápidamente. Discord. Aquí está el Discord. Si se apura, ¿no? Ahí está. Delive hispano. Vamos aquí en directo ahora. Tomamos. Tomamos. Terminando Shadow of the Tomb Raider Voy avanzando hacia el final Porque no sé si me dé tiempo a terminar The Tomb Raider Y hay que poner La página La página está Aquí Vamos a ver si se asoma alguien por ahí Será absolutamente bienvenido el que se asome Let's go Entonces vamos a Vamos a entrarle aquí a esto Fast travel, my man ¿Los tesoros estén dónde? Por aquí Porque hay son un nombre Vamos a ver el mapa aquí ¿Dónde está esa vaina? ¿Los tesoros? ¿Los tesoros? ¿Los tesoros? Me sigue apareciendo el mismo Parece ser como por aquí Find the hidden treasure ¿Ves? Me sigue saliendo ¡Suscríbete al canal! no, aquí no hay bueno, será esto rescatar Hakan que es lo más cerca que tengo de rescatar Hakan vamos a hacer el Fast Travel y en el Fast Travel seguimos como han estado ustedes muchachos que cuentan por ahí, quien anda por ahí vamos a ver si se activaron todos los streams dice que Twitch está en línea Facebook está en línea ¡Papá! a la pester Es demasiado pesado. Necesito un poco de ayuda. Es demasiado pesado. Necesito un poco de ayuda. Ok. Quizás estos rebeldes les derrotan. Es triste que una pequeña chica estará enferma hoy. Pero quizás esta ejecución enviará el mensaje correcto. Estos rebeldes tratan. La harmonia de Paititi. Algunos creen que la harmonia solo applies a los de nosotros aquí en la ciudad. Con respeto, Ahau. Pero... Yo no elegí esta vida. Es un regalo de los Dioses. All life es un regalo. I'm sorry, Ahau. Please don't hurt me. I only wanted to say goodbye to my father. I'm not gonna hurt you, Kiara. I'm with the rebellion. How do you know my name? Your friend, Etsli, told me I should help you. He... He did? Yes. So why don't you tell me what's happened. My father blames Kukulkan for mother's death. I told him that nothing would bring her back. But he didn't listen. He tried to kill Kukulkan and now he's going to die and I will be left all alone. Hey. It'll be okay, little one. Maybe I can help. Really? There are other rebels here in the square. They want to help as well, but... They're too scared. Maybe you can go with me. I'll do whatever I can, Kiara. I promise you. I won't let them take your father from you. Thank you, Ahau. Call me love. What a success. Let's talk with him now. We're almost finished. The shadow of the Tomb Raider. The shadow of the Tomb Raider. Don't be alarmed. I'm a friend of Unuratu's. I'm trying to free the prisoner and I need your help. Of course, but those guards will kill us if we get too close. Deal with them first. Then I will do what you need. Are you still in? As soon as you move those guards, I know what to do. Let's move those guards from there. Let's see. I want to free the prisoner, but I can't do it alone. You must be the Ishiki Unuratu spoke of. If you can make it safe, I will help open the door. I have two. Let's see. The execution? Of course, but I need you to stop the prayers for now. Let's see what he does there. I'm sure there's a reason. But remain alert all the same. Let's see what he does here. Would you play your instruments for an envoy of the gods? We would be honored to help. Let's see what you do. Let's see what they did. Let's see what they did. Let's see what they did. Se ha ido. Entonces tenemos que mover, ahora. Está seguro ahora, ayúdame a abrir la puerta. Sí, tenemos que mover. Esto debería hacerlo. ¡Suscríbete ahora! El camino está cerrado. ¿Quieres, priest? No te preocupes, soy un amigo. No tengo amigos que parecen como tú. Trust me, I'm a wolf in sheep's clothing. I'm a wolf in sheep's clothing. Your daughter's waiting. Can you walk? Keara! Damn! Keara, go! Get someplace safe. I will find you. I'll find us a way out of here. I remember you now. You are the outsider I saw with Unuratu in the lower village. And if I remember correctly, you were told not to...